Y hablando de números, llegó el momento de ver cuál es el número del día. 11. ¿Por qué fueron 11 las personas que desaparecieron cada día en promedio en México durante enero del 2018? Solo el primer mes de este año. Cifras nada alentadoras. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, ese mes hubo 326 casos del fuero común y 5 del fuero federal.